Ahhhh Aaaaahhhh ¡Bueno, en fin! ¡Vamos! Nueva partida de ProHunt Ahhhh, Eloy ríete Tiene 5 añitos y crece muy despacito Ojito Con el rollo Voy aprendiendo Taayuu a lo neta a lo neta a lo neta me he quedado bogeado no podemos salir joder 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 no creo osea matate no me mato que no me puedo matar se ha acabado yo no puedo olvidarme mal estate con el baston a algún sitio no no osea no se han cerrado no se han cerrado no se han cerrado no se han cerrado en una cabaña afuera para los cazarros ahora eh tio esto no mola esto no mola lo que esta hace jajajajaja Te está haciendo un besame Poltergeist Y se ha parado entre sus piernas Vete mirando a tus pies, anda Al fin, me toca Figo que no se enteran Ya verás No se enteran En abril guardas mil Yo quiero ir de fiesta Es que no se enteran Es tan cantoso que no se enteran Es una segunda casa Es un puto árbol fijo Es un puto árbol Un puto Coche Venga tío, en serio Buenos días Eloy Ya sabes lo que es No es un juego basura ¿Eh? No ¿Dónde están? ¿Qué haces? ¿Qué haces aquí medio? ¿Biches? ¿Cómo el sol cuando amanece? ¿Son las biches? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Ahí, 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 ahí ¿Qué andas? Es un souvenir ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡No! ¡Fuera! ¡Hombre, ya! No, no, no puede ser Cayo, no puede ser No puede ser No me ayuda Me haces choque, se me caiga mi, 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 mi baúl Había un baúl en medio Y no le ha hecho nada ¿Por qué iba a comer baúl y no lo veía? Eh, atento, yo se va, atento a esta ¡Mierda de lío! ¡Mierda de lío! Se ha convertido en coche, la ha preparado Me he buggeado No sabía yo esto No me matéis, por favor No sabía yo esto Me había avisado Ha caído En el bug del coche Es que no vale, tío Los bugs no vale, tío A ver, yo se va Mírale qué perro, tío Qué sucio Es que se me bugge hasta la cámara Comillarle Qué perro Se ha convertido en una lavadora ¿Quién es el tonto este, Ruben Chu? A ver A ver Júgatela Tira una grada por ahí en una esquina Júgatela Quítate toda la vida ahí Súbete loco Te va por ahí Te va por ahí Has tomado uno de los botes de energía de esa mesa El que no se cae, por ejemplo Comento Dale a haceros, Callu Salta Salta Por Dios Salta Lo estoy grabando Es lo mejor Te ha visto Te ha visto Te ha visto Te ha visto Te ha visto